Tú no ves presencia de guardaparques ni ningún tipo de cuestión del gobierno. Escúchame, Lorenzo, antes de que entramos a la materia, porque esto me llamó la atención cuando vi el video, te lo iba a hacer en privado, pero ya que estamos aquí en público, yo veo, sobre todo, por ejemplo, los parques nacionales de Estados Unidos, y cuando tú vas, tú ves todo un esquema, tanto de preservación, tanto de cuidado, todas las zonas circundantes al parque están bien cuidadas y demás. Y también hay un tema económico, un tema de mercadeo alrededor. Cuando usted venga a tal estado, visite el parque tal. Yo veo que esto hay gente que lo hace de manera puntual, pero no veo como un enrolamiento. Quizás si eso fuera mucho más visitado y mucho más, si tuviera una lógica más amplia, el gobierno le pusiera quizás un poco más atención a cuidarlo, a preservarlo, a promoverlo. Eso no ocurre, no hay esa cultura en la República Dominicana. Sí, muy bien como tú señalas, Elías. La realidad y a donde debemos abocarnos para tener un sistema de áreas protegidas realmente conservado es a ese modelo de negocio, donde todos los habitantes ven esa área como una forma de mantener y sostener a su familia. Entonces, evidentemente, si de ahí salen los recursos para tú autosostenerte, entonces tú vas a cuidarlo como tal. Y de eso creo que esa cultura debemos fomentarla y en la República Dominicana debería implementarse en algún momento dado. El único lugar que funciona más o menos así, por el volumen de visita, es en Manabao, Arabacoa, y también en Valle Nuevo. Son las únicas áreas protegidas que funcionan más o menos así, en donde en Manabao, en este caso, los guías que sirven de guías para los visitantes, viven muy bien. Viven en casa, ya dejaron atrás la casa de piso, de tierra, sino que ahora tienen casa de blog. Tú lo ves que andan bien, ya dejaron el caballo por un motor. Entonces, evidentemente, cuando se implementan esas políticas públicas en esta zona, además de que te permite conocer a todos nosotros que vivimos en los cascos urbanos, cómo se da la vida en las zonas de áreas protegidas, también le permite desarrollar a un modo de vida de las personas que colindan en esa zona. ¿Tú sabes por qué? Porque precisamente ahora en Sabana Vieja, cuando estuve visitando Sabana Vieja, queda para que los que tengan una idea en la provincia de San Juan, entrando por la presa de Sabaneta. Tú te adentras alrededor de 25, 26 kilómetros entre montañas. Pero desde que tú cruzas 2 o 3 kilómetros, tú no ves a nadie ya del Estado. Ahí tú lo que ves es tierra de nadie, tierra del más fuerte. Y ahí empieza el conuquismo, ahí empieza la tala y quema, y ahí empieza la apropiación de estas zonas que deben ser preservadas, que son cuencas altas, donde cuando llueve, en este caso, si no está bien protegida, bien tupida las montañas, todas esas aguas bajan, lo que antes duraba un mes en bajar, te duran 2 o 3 días aguas abajo, y al final esas aguas se pierden. Entonces, cuando yo te digo sobre esos elementos, es importante destacar la creación de esa cultura, pero es muy difícil a esas personas que tienen 30, 40 años viviendo de la agricultura, que lo que saben es tumbar y quemar, y sembrar habichuelas, y producir habichuelas, y ganado, presencia de ganado, tú lo ves, tú decirles simplemente de golpe y porrazo, óyeme, deja de hacer eso y ponte a hacer otra cosa, porque eso afecta al medio ambiente. Entonces, el problema es mucho más delicado en ese sentido. Te puedo contar que en el caso de, en los gobiernos del presidente Danilo Medina, pues se implementaron políticas públicas, porque a esas personas que tenían propiedades en esa zona, se les daba un incentivo para proteger esas tierras, y a través de ese incentivo, y de las políticas públicas, por ejemplo, sociales, pues la persona se les motivaba para que protegiera esas zonas. Esos eran los proyectos agroforestales. Totalmente, y el pago por servicio ambiental. ¿Qué pasa? Cuando llegó este gobierno, se pensó que eso era una fuente de botellas, y se le quitó la ayuda a toda esa gente. ¿Qué es lo que hizo la gente? Bueno, como no tengo forma de subsistencia, vuelvo a hacer lo que siempre he hecho. Y empezó a cosechar, y es muy lastimoso ver esas montañas con alta pendiente, que está prohibido en la ley 6400, se supone que todas las montañas y cuencas altas, y que excedan los 60% de inclinación. No se puede haber ningún tipo de actividad agrícola, pero es muy lamentable que en toda esa zona de la cordillera central, Zahoma, San Juan, pues cada día vea menos presencia de árboles en esa parte. ¿Sabes qué, Alfonso? Veía el documento que emitió la Secretaría que tú diriges, de Recursos Naturales y Medio Ambiente, del PLD, que está presentando los siete retos que tiene la República Dominicana de cara al Día Mundial del Medio Ambiente. A mí me gustaría socializar un poquito contigo estos retos, que veo que los tienes ahí también, y sobre todo, ¿qué estamos haciendo para sobrepasar esos retos? Sí, la verdad que lo que ha estado pasando aquí en República Dominicana con relación a los temas de medio ambiente, primero quisiera pedirle, creo que compartí unas imágenes de opiniones de colegas periodistas sobre los temas de medio ambiente. Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo. Adelante, señor director. Son videos. Es un video. Es un video en que hoy estamos mucho mejor, pero veamos cómo andamos en materia de medio ambiente. Lo que quieren es hacerle una marrulla y meterle un área protegida al Fideicomiso Pedernales. Ese ministerio no ha cambiado nada, todo lo contrario, todo se ha empeorado. Estoy harto del Ministerio de Medio Ambiente, pero harto hasta la náusea, me tiene harto como ciudadano. Un asesinato de un ciudadano que defendiendo el medio ambiente le dieron tres tiros. Lo dragado de río, la quema de bosques. Podemos ver, realmente hay una opinión, creo que hasta consensuada, sobre el tema de medio ambiente en la República Dominicana. En la opinión pública dominicana. Sí, totalmente, totalmente. Entonces, ¿por qué sucede ese tipo de elementos? Bueno, por ejemplo, si podemos mostrar y pedirle también que compartiera esa imagen, es la 1 de 3 de un recorte de Diario Libre, se la mandé a producción. Bueno, esta es del 21 de julio del 2022, donde las autoridades piden que, bueno, que a las autoridades le piden la coalición de medio ambiente, que la haga frente a la crisis climática. Esto puesto porque ha sido resultado de un sinnúmero de, ha sido resultado de un sinnúmero de, ustedes saben que hubo, nosotros participamos en más de 12 reuniones de mesa de cambio climático con todos los sectores ambientales, los sectores empresariales y también el sector gubernamental. Y la verdad es que después que se implementó toda esa mesa, había una idea de que se alcanzara un acuerdo, un pacto por la sostenibilidad. Y el gobierno se comprometió en ese sentido. Y fruto de eso, a los partidos políticos, luego de más de 12 reuniones, pues nos sacaron, nos sacaron a los partidos políticos y se reunieron un grupo de organización ambientalista y el gobierno lo llevó al Palacio para firmar ese pacto que ustedes ven ahí, que fue firmado el 2 de enero del 2024. Ese pacto que ustedes ven ahí fue sin la presencia de los partidos de oposición que nos sacaron. Nos dejaron fuera. Nos dejaron fuera. Nosotros habíamos participado en más de 12 reuniones y nos dejaron fuera. Pero ¿qué pasa? Esto fue una estrategia del gobierno en un momento dado, pues de sacar a la opinión pública y con esos amigos de la sociedad civil y ambientalistas, firmaron un acuerdo. Eso fue en enero. Pues, tres meses, cuatro meses después, en abril del 2024, las mismas coaliciones de ambientalistas les reclamaron al gobierno que lo que nosotros firmamos en enero, que es lo que está pasando, que no se está llevando a cabo. Entonces, por eso ustedes han visto la pérdida de credibilidad del gobierno al manejar los temas de medio ambiente, porque se comprometen, firman un pacto y tres meses después no hacen nada y los mismos ambientalistas son los que le dicen lo que nosotros firmamos, tú no estás haciendo nada que es lo que está pasando. Entonces, realmente, pero el problema es mayor aún. En el Foro Económico de Davos se hizo una evaluación de los riesgos potenciales en los próximos 10 años. Ahí se invitan más de 1.500 expertos para que emitan cuáles son los principales riesgos para que sirva de política pública a nivel mundial. Y vemos que en los próximos 10 años, si ustedes ven esa columna aquí, lo que está en, no se ve muy bien, pero lo que está de color verde, de los 10 principales problemas, 5 van a ser medioambientales. Pero no solamente eso, sino que los 4 principales en orden de ranking van a ser también en temas de medio ambiente. Y para eso... ¿Podría decirle cuáles son? Sí, claro que sí. El número uno, fenómenos metrológicos extremos. Total. El número dos, cambios críticos a los sistemas del planeta. Número tres, pérdida de biodiversidad y colapso del ecosistema. Número cuatro, escasez de recursos naturales. Y el quinto, que está de 10, pero no es menos importante, la contaminación. Entonces, en base a este escenario que tenemos aquí en la República Dominicana, pero también la presión que tenemos a nivel mundial, hemos definido los siete retos que entendemos debemos focalizar y empezar a llevar a cabo en la República Dominicana para, bueno, no nos suceda lo que pasó hace 2 noviembre pasado, que un noviembre ha superado tanto en pérdidas económicas como en pérdidas de vida humana. Y el primer reto que hablamos es sobre la gestión del recurso hídrico, el tema del agua. Nosotros al día de hoy no tenemos una ley que regule el uso, la captación, pero también la disposición del agua. Y el tema es que si le existiera la aplicación también luego y después si se aplica a las regulaciones para que, si el que la, o sea, pero al día de hoy no tenemos nada y por ejemplo, tú para, por ejemplo, para, nosotros tenemos empresas privadas grandes que tienen grandes pozos de agua que son sin ningún tipo de criterio sanitario, no, ni de sostenibilidad, simplemente llaman una compañía, abre ahí, piden un permisito a medio ambiente que eso lo da cualquiera, pero al final no hay una evaluación de la carga de las aguas que hay ahí y en un momento dado cuando se hace una sobreexplotación de esas aguas se puede provocar una salinización de esas áreas. el segundo punto que tenemos importante que debemos fomentar es el ordenamiento territorial hay una ley que recientemente se aprobó que divide las regiones en 10 grandes regiones entonces tenemos que empezar a fomentar que la organización territorial se empiece a gestionar en esas grandes 10 regiones la descentralización lo que llamamos la descentralización no que se empiece desde el gobierno central a establecer política pública en toda la República Dominicana sino que cada una de esas regiones que son los que tienen condiciones específicas y necesidades específicas pues lleven a cabo los planes de desarrollo territorial de su zona por eso tú te ves por ejemplo el caso cuando tú vas a San Víctor cuando vas a Moca que donde se producía los plátanos famosos de Moca en tierra negra totalmente orgánica orgánica ahora tú estás viendo que están construyendo apartamentos entonces todo eso debe ser regulado todas estas tierras que son de vocación agrícola destinarla a otro porque te va a afectar porque al final es donde cuando ya no tengas tierras buenas para cultivarte donde vas a producir los alimentos muy lógico el número 3 ya lo había mencionado que es la parte del saneamiento de las áreas protegidas si bien es cierto que tenemos hoy día alrededor de 23% del territorio de áreas protegidas y hay una iniciativa internacional la cual nosotros no identificamos que se ha llevado a un 30% pero las áreas protegidas al día de hoy están todavía siendo acitadas por desaprensivos por ejemplo el gobierno anunció una intervención en los haitices de hace dos años y hace dos meses se señalaron que se apresaron alrededor de 400 personas que todavía estaban en los haitices haitianos haciendo tumba y quema el conuquismo o sea que tenemos áreas protegidas pero si no las protegemos no estamos ¿qué tan protegidas? exactamente tenemos el caso de Sierra de Bauruco tenemos el caso que el gobierno señaló que la ladera sur del parque Valle Nuevo que se dijo que se iba a sacar que en un momento dado se prohibió que se cultivara ustedes recuerdan cuando vivía el fenecido Orlando Germera pues había prohibido que se ya 100% la producción de agrícola sin embargo hace dos semanas Marvin del Cique un periodista del diario libre indicó que en contacto con agricultores de la zona le habían confiado de que se le habían permitido hasta que pasadas las elecciones que fueran ¿a qué mayoría tú? no que siguieran cultivando en esa zona o sea que y el gobierno lo había anunciado que ya se había saneado totalmente entonces eso es un gran reto importante ese saneamiento de las áreas protegidas otro de los señalamientos que hacemos es la ley de educación ambiental 94-20 que es tan importante porque a través de la educación ambiental creamos una cultura ambiental y empezamos a darle los elementos a cada uno de nosotros para que hablemos el mismo idioma y a nuestros niños en mi caso yo cuando me voy para esos lugares yo me lo llevo yo lo llevé al Pico Duarte de hecho fue una gran experiencia y claro no todos tenemos la facilidad de hacer eso pero también para eso está la escuela para que en todos los niveles tanto básico como media como también en las universidades se puedan llevar a cabo esa cultura ambiental hay otro elemento que también si sabemos que a 10 años los principales problemas los cuatro primeros van a ser medio ambiente ¿qué estamos haciendo con nuestro capital humano hoy día? nosotros deberíamos estar desarrollando PHD en eficiencia energética hablamos esta mañana no hay nadie hablando del futuro de lo que tenemos que hacer en biotecnología en energías renovables o sea nosotros tenemos que ir pensando en crear un cuerpo de expertos que nos ayuden a la nación a establecer política pública para combatir precisamente esos elementos tenemos el tema de la transición energética que tenemos necesariamente que reducir lo que es la producción o la dependencia de combustibles fósiles a energías renovables aspiramos que sea alrededor de un 30% tú no me has dicho nada Alfonso de los animales en eso si vamos para allá ahora yo estoy diciendo si él no lo menciona ese comunicado no se tiene que ver los desechos sólidos y contaminación que ustedes saben que tenemos más de 240 vertederos a cielo abierto una locura a esta época que tenemos que necesariamente priorizar obviamente la parte turística para darle una mejor cara de la República Dominicana pero también priorizar la eliminación en los cuerpos de agua donde están los ríos donde están las playas y también tenemos la sobreplotación de los recursos naturales la extracción minera cada día de minería seca cada día es más evidente de hecho ustedes recuerdan el caso reciente de Francisco Ortiz que lamentablemente por defender los recursos naturales una locura por una falta de supervisión y de autoridad pues él tuvo que tomar por sus propios medios el defender los recursos naturales y eso le costó la vida también quisiera aprovechar para felicitar por la iniciativa que tuviste desarrollando sobre la protección a los animales que son parte del medio ambiente totalmente los ecosistemas necesitan a los animales tú sabes que parte de lo que te había hablado sobre el tema de la visita que hice recientemente a Santa Ana Vieja es los pichoneros ahí me encontré una mafia de pichoneros los pichoneros son los que se dedican a buscar los pichones de cotorra para ser comercializados y eso es muy difícil controlarlo tú me dices Alfonso ¿cómo se da eso? lo que pasa es que la cotorra tiene unos lugares específicos para anidar y siempre ellos saben que si esa es la zona ellos simplemente tienen que identificar cuando van la cotorranidad y les roban los pichones y para comercializar a ti no te vamos a dejar que te roben Alfonso lamentablemente tenemos inconvenientes de tiempo porque ya hemos terminado y queremos despedirnos también con un video que hay allá de los negros que tú hiciste claro que sí estuvimos visitando a los negros hablando con los comunitarios directamente para conocer sus principales problemáticas y sus principales quejas porque muchas veces se ve desde afuera pero es importante saber qué es lo que padecen adentro los comunitarios que colindan con este tema hay mucho material hay que seguir trayendo al paso para que este espacio es tuyo mira tú le caes muy bien a vos mira tú ya has estado aquí contento porque tú estabas aquí así que nos despedimos con Alfonso y en ese video y en este día mundial del medio ambiente haga también usted su parte Alfonso Ureña secretario del medio ambiente del partido de la liberación dominicana vamos a ver el video de los negros y ustedes nos vemos mañana 6 de la mañana en la primera hora cuando la prenda la prenda una a una y el pueblo y el pueblo y el pueblo y el pueblo la gente tiene que salir corriendo a la casa y ponerse más carillas que no aguanta cuando yo estoy viendo mi mamá veo el humo y un bajo como a goma que tengo que salir corriendo para mi casa para donde vivo porque nadie aguanta el humo ni el mal olor a la goma a los niños me le están dando gripe a las niñas me le salen muchas cositas en la cara con muchas peloticas en la cara y unas manchas yo tengo que agarrar el motor mío y salir a conchar ahora porque no puedo pecar no estoy cogiendo nada de pecado porque se han ido más lejos con esa barca de esa puerta la gente al tener esa bomba porque es una bomba cogen para caobistas y muy poca gente entra ya no entra gente como antes porque antes entraba mucha gente y la playa se ponía buena pero ya no y la playa